La justicia de la justicia Bueno, en lo personal yo ya había publicado una nota de opinión en dos páginas, el destape y perfil sobre pandemia y supremacía constitucional, criticando fuertemente el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y luego esto, por iniciativa de varios colegas, se convirtió en la denuncia presentada, radicada, con número ya de expedientes, y que lleva colectado, según el último mail, que he recibido 17.000 firmas, adhiriendo a este pedido de que se inicie un procedimiento ante la Cámara de Diputados, que es quien tiene la atribución de acusar, en función del mal desempeño y posible comisión de delito en que están en curso los cuatro ministros denunciados. ¿Y por qué? Bueno, hay dos aspectos. Uno, el más importante en este momento, es el de salud pública, y donde los valores que están en juego son la vida, la salud y la integridad de las personas. Así lo define la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución que emitió el año pasado, al comienzo de la pandemia. Esto es lo que tenemos que tutelar en primer término. Y nos encontramos con un pronunciamiento tremendamente disparatado, no hay otra forma de calificarlo, parte de la Corte, porque primero emite una sentencia cuando no hay causa, dado que es el artículo 2 del decreto vigente cuando el jefe de gobierno local, Rodríguez Larreta, promueve la acción de amparo, había perdido vigencia, es decir, no tenía temporalidad al momento de que dicta su sentencia a la Corte, y la Corte lo sabe, y lo dice, y sabemos que ya perdió vigencia, pero igual, tira para adelante, se desboca, diría, hacia adelante, para resolver en abstracto, es decir, quebrantando la doctrina inveterada de la Corte, de que la Corte se pronuncia, al igual que todos los tribunales inferiores, en causa, no en temas que han devenido abstractos, por discurso temporal, o por lo que puede. Bueno, aquí, vuelvo a decir, había perdido vigencia, ni el jefe de gobierno había ampliado la acción de amparo, impugnando el nuevo decreto, ni la Corte Suprema tenía atribución alguna para ingresar a considerar una norma que ya había perdido vigencia, y es por eso que también dice, como gran cosa, que no la va a declarar inconstitucional. Bueno, hubiera sido lo único que faltara en el disparate, que también la declararan inconstitucional, después que perdió vigencia. Pero esto de, sin que haya habido ningún dictamen o informe de expertos que diga que la medida era excesiva, o innecesaria, o que afectaba el proceso de enseñanza, porque, bueno, se suspendían las clases presenciales, no hubo nada de eso. Al contrario, el decreto del presidente Alberto Fernández se corresponde unívocamente con las recomendaciones de los organismos sanitarios y regionales, sistemas a los que pertenecemos, y con los dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el que ya invocara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De modo que, después de haber dicho, no somos expertos en epidemiología o en infectología, lo cual es rigurosamente cierto, porque excede claramente el saber de los juristas, bueno, se animan a decir que el decreto dictado por el presidente, en consonancia biunívoca, como dije, con todos estos precedentes científicos y de expertos, dice, no lo consideramos suficientemente fundado. Bueno, es la misma imbecilidad que dijo en su momento el procurador interino, que también dice, no, no, no lo veo suficientemente fundado, tampoco él requirió ninguna opinión de expertos, ni pidió que se abriera prueba para ver si realmente era aconsejable o no aconsejable. No, no, en un juicio dogmático, apodíctico, como decimos los abogados, se pusieron el uniforme de terapia intensiva, y se largaron a cometer este desbarre de decir que no está suficientemente fundado cuando toda la opinión médica especializada está conteste y uniforme en señalar los riesgos de la presencialidad escolar. Bueno, y ahora vemos, acabamos de escuchar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va a insistir con este mecanismo de que los jardines de infantes y las escuelas primarias tengan las clases presenciales, siendo que no hay ningún dato cierto, objetivo, dato duro, que muestre que haya decrecido el grado de circulación de la epidemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos todos estos días 3.000 casos de nuevos contagiados, tenemos la situación de la terapia intensiva próxima al colapso, ya en algunas provincias la situación se ha vuelto más desesperante aún, como en Córdoba y en Neuquén, pero me llaman, me indigna la forma en que el jefe de gobierno encara a la conferencia televisiva y dice tenemos las evidencias de que las escuelas no contagian. Bueno, contagia la circulación, contagia los medios de transporte, contagia el verse frente a frente a los chicos, poner a los maestros en situación de riesgo también, la familia, etcétera, todo eso es contagio y los datos ciertos son de la existencia de contagio por la presencialidad escolar. De manera que, vuelvo a decir acá, lo he dicho en los artículos que mencioné, se dice también en la presentación ante la Cámara de Diputados, que el artículo 128 de la Constitución es el que regula claramente cuál es la relación en materia normativa entre gobierno federal y gobierno de la provincia y local como es la Ciudad de Buenos Aires. Son agentes naturales para el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la Nación. Eso es lo que dice la Constitución. Y ni la Corte menciona en ningún momento esta cláusula específica que establece en nuestra Constitución Nacional y el jefe de gobierno se ha envalentonado ahora con este fallo de la Corte Suprema que, girando en abstracto, porque no hay causa, sin opiniones de expertos, porque no la ha pedido, no ha aportado tampoco ningún documento científico que sostenga esto, en base a la mera afirmación del jefe de gobierno de la ciudad de sus evidencias, así lo llama. Bueno, a mí me parece supercería, más que evidencia, porque los datos que nos consignan hoy, como toda esta semana, los informativos, televisivos, las noticias periodísticas, de los diarios, etc., la radio, estamos hablando en la ciudad de 3.000 casos, estamos hablando de que estamos en el lugar más contagioso de la nación argentina y de buena parte del mundo, es decir, el nivel de circulación de la epidemia en la ciudad autónoma de Buenos Aires es elevadísimo, y esto, este es el único dato cierto y relevante que debemos tener presente si es que, como nos reclaman los organismos internacionales y regionales, queremos atender a los valores de la vida, de la salud y de la integridad personal. Bueno, evidentemente acá hay una puja política, el jefe de gobierno quiere mojarle la oreja al gobierno nacional, escucharemos seguramente más tarde o mañana las disposiciones del presidente de la nación argentina y ahí tendremos nuevamente el conflicto y aguardamos de que haya esta vez también medidas institucionales para enfrentar el conflicto ateniéndonos y con obediencia a la supremacía constitucional que en este caso reposa en lo que dice el artículo 128 de la Constitución Nacional. Y acá no hay vuelta que darle, no hay dos bibliotecas que digan cosas distintas, esto es lo que la Constitución marca y esto es la síntesis en el tema del deber de obediencia a la supremacía constitucional. Doctor, muchísimas gracias, es un gusto, no nos dio el tiempo para hacerle alguna pregunta más pero realmente es un placer que ustedes estamos hablando del doctor Barcesat, Eduardo Barcesat que junto con el doctor Zaffaroni firmaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura pidiéndole juicio político a la Corte Suprema. Ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Diputados. Ante la Cámara de Diputados, perdón, ante la Cámara de Diputados, sí, sí, perfecto. Buena corrección, doctor. Y que en la misma Corte, para finalizar, en la misma Corte que no autoriza a sus miembros, ya sean magistrados o empleados, a concurrir a sus públicos despachos. Le agradecemos mucho, doctor, seguramente lo molestaremos en los próximos días, en los próximos programas para que nos diga cómo continúa esto. Le mandamos un afectuoso abrazo. Igualmente para ustedes y la audiencia. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias.